¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy estamos en el juego de Fashion Famous y aún no me he quitado esta cara, no sé por qué. Pero bueno chicos, como he visto que el último video que les gustó donde me he visto de personajes, escogí los personajes de Turning Red. Ustedes me dijeron que querían que en esta ocasión me vistiera de los personajes de Encanto, así que eso es lo que vamos a hacer. El reto es no hacer la temática que dicen, sino hacer nuestra temática. Voy a vestirme ahora mismo de Mirabel a ver si logramos ganar o perdemos chicos y pues esperemos. Vamos a ver, a ver Mirabel tiene un pelo corto pero chino, yo creo que este sería el indicado. A ver, no hay otro por aquí. Por cierto chicos, uy me gusta también ese que está por acá. Si quieren que haga de otros personajes, díganmelo en los comentarios de qué otra película quieren que hagamos o personajes y lo vamos a estar haciendo. Así que díganmelo, ya lo hicimos de Turning Red. Esta ocasión es de Encanto y vamos a ver qué otro quieren. Ok, Mirabel lleva unas gafas, no las tenemos color verde, pero sí las tenemos color negras, así que nos las vamos a poner. Ojo, si yo pudiera hacer esto del inventario de Roblox me quedaría igualita, pero me tengo que basar a las cosas que tenemos aquí pues en Fashion Famous, obviamente. Fashion Famous. A ver, vamos a escoger pues una falda. Ay, qué falda le puedo poner a Mirabel, chicos. Yo creo que la indicada es esta, no hay otra que le pueda quedar mejor. Ustedes saben que es un color como verde, azulado y yo creo que ese es el color que más se le pega para los que nos dan de opción. Arriba yo lleva una blusa blanca, pero lleva muchos garabatos, florecitas y pues mariposas, tejidas. Oh, los zapatos. Los zapatos yo he visto que lleva unos como de este color lilita rosado. Y no sé qué blusa ponerme blanca que se parezca un poco al de la película. Yo creo que a como estoy vestida es lo más parecido que lo podemos dejar, chicos. Así que bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Uy, ¿qué le podemos poner a Mirabel? Mirabel no lleva nada en el pelo, pero es que no me convence el pelo que llevo puesto. A ver, ¿aquí en el área VIP habrá alguno que pueda usar? Chino sí hay, pero en otros colores, no en el color que busco. Ay, chicos, yo creo que no, no sé, no sé. A ver, ¿una blusa más parecida? Uy, esta. Esta yo creo que es un poco más parecida. No sé, dime tú si te gustaba más la anterior o te gusta esta. Yo creo que ya estamos tomando forma, ¿no? Como que ya nos estamos pareciendo un poco más a Mirabel de Encanto. Vamos a ver si logramos encontrar algún accesorio. A ver, Mirabel al final supimos que, pues, su mascota o algo que le identificara eran las mariposas, ¿no? Así que nos vamos a poner esto de maripositas, que los hagan maripositas del cuerpo. Uy, me gustaría ponerle la canasta, porque ustedes recuerdan que al inicio de la película ella carga una canasta como que vendiendo fuegos artificiales, no recuerdo que otras cosas. ¿Le puedo poner algo de aquí, alguna mascota? No, pero le podría poner esta hada, porque es como mariposa, una hada, así que me la voy a poner. Uy, pero es que no me sale, no sé por qué. Pero bueno, así es como me ha quedado Mirabel, chicos. Ahorita vamos a ir a hacer a Isabela y también vamos a hacer a Luisa, pero Mirabel así nos quedó. Vamos a ver las votaciones, chicos, a ver en qué lugar quedamos. Chicos, chicos, ya es la hora de la votación. Estamos en París, Francia. Vamos a ver en qué lugar quedamos siendo Mirabel de Encanto. Esperemos quedar en algún lugar, chicos. No sé cómo se van a aportar los chicos que van a votar por nosotros. Tengo miedo a jugar esto, porque mi hermana Lau no me acompaña, así que no tengo sus cinco estrellas aseguradas. Kuki, esta niña ya tiene rato participando, chicos, y tiene esa cara de enojada todo el tiempo. A ver esta. Uy, se parece a mi hermana Lau, chicos. Siempre hablando de mi hermana y esa, siempre que hay alguien de pelo azul o vestido azul, me recuerda a ella. Vamos a ver la siguiente, a ver qué temática. Uy, esta me gusta, ¿eh? Los colores están muy locos, así que me gusta. Uy, esa también está muy alocada, chicos. Miren, de su boca sale un arco iris. Uy, la siguiente soy yo. Por favor, denme cinco estrellas. Quiero llegar y quedar en uno de los tres primeros lugares. Vamos a ver las votaciones, chicos, a ver si quedamos en alguno. Esperemos que sí. Por favor, por favor, por favor. ¡Yay! Hemos quedado en el segundo lugar, chicos. Hemos ganado siendo Mirabel de Encanto. Nos ganó un chico el Muecas, pero bueno, bueno, solamente con un punto, así que es poco, es poco, chicos. Casi nos llevamos el primer lugar nosotros, pero es que admito que su vestuario fue muy gracioso porque se puso una barba y un vestido. Y se me hizo gracioso. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Ay, que me pasó, que me moché, me quedé en pedazos. Vamos a ver el siguiente, chicos, porque nos vamos a vestir de Isabela. A ver si ganamos algún lugar. La temática, chicos, es enrollado en la cama o de la cama, algo así. Se supone que tengo que vestirme como con pijama y esas cosas, pero no. Nos vamos a vestir de Isabela, que por cierto, este pelo me gusta. Yo creo que se le ve bien. Ya saben que Isabela tiene su pelo muy largo. Y ella lleva un vestido como color lila, color violeta. Así que nos tenemos que poner un vestido lilita y algo arriba que se parezca. Miren como esto, este color es un más o menos, ¿no? O sea, obviamente, pues aquí no tenemos las cosas exactas como para vestirnos como ella. Así que busco lo más parecido. Y yo creo que estos colores, este color me favorece más. Obviamente me voy a poner un vestido o una faldilla. Así que me voy a poner la típica esta porque no me convence ninguna otra, chicos. No, yo creo que me voy a poner esta de nuevo. Y obviamente vamos a poner un color lilita. Este sí lo vamos a poner del color de su vestido porque aquí sí aparece ese color bonito. Y pues vamos a ver qué accesorios nos podemos poner. Isabela sí, todo el tiempo está maquillada. Así que voy a buscar una carita que se mire muy bonita. Como por ejemplo estas que están muy maquilladas. Uy, yo creo que Isabela nos va a quedar más bonita que Mirabel. No sé, díganme ustedes en los comentarios qué vestuario te gusta más. El de Mirabel, el de Isabela o el de Luisa. Porque después de esto íbamos a crear a Luisa a ver si quedamos en algún lugar, chicos. Y pues bueno, estoy buscando alguna florecita para ponerme en la cabeza. Pero es que no encuentro por ningún lado. En esta parte de aquí voy a poner los efectos de flor, obviamente. Porque ustedes saben que Isabela, su don es sembrar y arrojar flores. Miren, aquí está este ramo de flores. Yo creo que me queda perfecto porque soy Isabela de encanto. Isabela Madrigal. Y ahí está. Me podré poner alguna mascota. Es que Isabela en sí no, no, como que no, ¿no? Ella es flores, así que no, no puedo tomar ninguna mascota de esas. Y me hace falta algo para la cabeza, chicos. Miren lo que me encontré. Esas florecitas sí están muy bonitas. Pero el problema es que llevo una calaca arriba porque es de Día de Muertos. Así que mejor no. Me la he quitado y me voy a poner una de estas coronas. Hay dos coronas aquí de flores. Una de flores rosas, una de flores blancas. Así que yo creo que voy a poner la de flores rojas. Aunque con el vestuario me quedaban más las blancas. Pero yo creo que me miró espectacular. O sea, díganme si les gusta este vestuario. A mí me ha encantado muchísimo. Vamos a ver las votaciones. A ver si ganamos un primer, segundo o tercer lugar, chicos. Désenme suerte. Y la hora de la verdad. Estamos en Londres, Inglaterra. ¿Dónde van a ser las votaciones, chicos? Vamos a ver si votan por nosotros o no. Super model. Ella esta vez sí es mariposa. Pero ¿por qué, amiga? ¿Por qué? Si la temática era de enredado en la cama. Él está súper cool. Él sí se acaba de levantar de su cama en pijama y todo. Ella parece que va a una fiesta. No lo sé. Lleva su bolso a un lado. Yo creo que no sé. La siguiente es yo. Por favor, voten por mí. Voten por Isabela Madrigal. Porque yo creo que me ha quedado muy bonito este look. Ay, chicos, qué nervios. Vamos a ver las votaciones. A ver si quedamos en algún lugar. Por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que he ganado. Vamos. Y no. Oh, oh. Hemos perdido, chicos. Qué mala suerte. En esta ocasión, chicos, la temática es perder la cabeza. O sea, hacer un vestuario súper loco. Pero no. Nos vamos a vestir de, ¿cómo se llama? De Luisa. Luisa lleva un molote, el pelo recogido con un lazo rojo. Y a ella como que sí se le mira el pelo café oscuro. Vamos. Ella todo el tiempo hace muecas así como que de ser la más fuerte. Así que me he puesto esta cara. Y yo creo que va bien. Yo creo que no vamos a encontrar ese lazo rojo que lleva en el pelo, chicos. Pero nos vemos bonitos como nos hemos, pues, peinado. Ok, ella igual va a llevar una falda, pero un azul marino, un azul de este muy bonito. E igual arriba su blusa es blanca, pero no me gusta esta porque está muy destapada. Y Luisa no usa de ese tipo, sino como de este, pero color blanco. Este no es blanco. Luisa, búscate algo mejor, por favor. A ver, vamos, vamos. Chicos, ¿a ella qué le puedo poner? Le podría poner pesas. En mascotas, pues, ninguno le queda. Pero a ella le gustan mucho los burros. Me voy a poner un unicornio en lugar de un burro porque no tengo burro. Así que, bueno, vamos, chicos. Las blusas no me gustan. Yo creo que me voy a venir poniendo esta que viene siendo la misma que utilicé con Mirabel. Y, pues, en la cabeza no lleva nada, chicos, más que el lazo rojo. Y no hay nada que se parezca. Así que yo creo que, pues, ya estamos listas. Hemos terminado así de rápido. Así que así es como me ha acabado el vestuario, chicos. Vamos a ver las votaciones, a ver si logramos ganar o perder. Y nos encontramos en las votaciones o en un lugar que es de invierno y hace mucho frío. Pero vamos a ver si nos toca la suerte de ganar algún lugar. Miren, me ha tocado el primer lugar, que soy la primera en pasar. Por favor, voten por mí, por Luisa, la fortachona, porque he hecho lo mejor que pude con el vestuario. Que no me ha gustado mucho, pero, pues, es a lo que pude con las cosas que me han puesto. Y díganme ustedes si les ha gustado o no les ha gustado y cuál de los tres vestuarios les ha gustado más. Así que vamos a ver las votaciones, chicos. Adelantémonos para ver si ganamos o no algún lugar. ¡Uy, qué nervios! La hora de la verdad ha llegado. Y no, chicos, hemos perdido. Hasta ese niño ganó, ese de negro quedó en el tercer lugar y nosotros en ninguno. Bueno, chicos, vestidos de Mirabel ganamos, vestidos de Isabel la perdimos y de Luisa quedamos en el último lugar. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si quieren que sigamos haciendo esto, pero de otras películas, díganmelo en los comentarios si lo vamos a hacer. Así que nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!